El Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche, les damos la bienvenida al sorteo 65.08. Estamos en Super Astro Luna y para hoy martes 14 de diciembre nos acompañan los delegados de Ecol Juegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Con su autorización juegan las baloteras, ustedes ganarán 42.000 veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo, 1.000 veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo, 100 veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo. El ganador es el número 1, 9, 2, 1, con el signo Aries. Verifiquemos juntos el resultado, aquí está el ganador que es el número 1, 9, 2, 1, signo Aries, 19, 21, signo Aries. Delegado de Ecol Juegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos, felicidades, consulta nuestra página web, los resultados, feliz noche.